Hola pana, ¿qué tal? Nuevamente estamos aquí con un nuevo episodio de Operación Retweet. Este contenido proviene de medios con información verificada en participando en las iniciativas Venezuela Vota y La Hora de Venezuela. ¿Han visto que hay distintas versiones sobre los fallecidos en las protestas? El gobierno dice que van 25 muertos y los periodistas de monitor de víctimas han confirmado 23 asesinatos. También hay decenas de heridos en todo el país. La vicepresidenta Adelcy Rodríguez dijo lo siguiente. La distribución, según la ocurrencia, el 76.2% ocurrieron en manifestaciones violentas, mientras que un 9.5% eran personas que se encontraban en las adyacencias de esas manifestaciones violentas, o un 9.5% fue crímenes de odio y un 4.8% fue durante los saqueos a comercio y establecimiento comercial. Sin embargo, los datos de Adelcy Rodríguez no quedan del todo claros. Por ejemplo, 9.5% de 25 serían 2.3 fallecidos, lo cual no tiene sentido. Los muertos deben ser números enteros y ella nunca los precisa. ¿Y sabes que el fiscal Tarek Williams-Up ahora responsabilizó a los comanditos opositores de los asesinatos y aseguró que la fiscalía los investiga? Pero la investigación de los panas de monitor de víctimas encontró un panorama muy diferente. Ellos, para confirmar las circunstancias de las muertes y el perfil de las víctimas, van hasta las morgues y hablan con los familiares. En las ciudades donde no tienen personal, también entrevistan a los familiares a través de periodistas y medios conocidos. Bueno, luego de este proceso de verificación, los expertos del monitor hallaron que todas las víctimas fueron asesinadas con armas de fuego y que los presuntos responsables, según les contaron testigos, son funcionarios policiales, militares o grupos paramilitares, que acá en Venezuela se les conoce como colectivos. La mayoría eran jóvenes menores de 30 años y también murió un adolescente de 15 años. Eran de sectores populares y se dedicaban a oficios comunes, barberos, vigilantes, estudiantes, obreros, vendedores, mototaxistas, entrenadores deportivos. Estas personas estaban en el marco de las protestas contra los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral. Unos manifestaban y otros solo estaban de paso por el lugar. En pocos días, más de 20 familias quedaron enlutadas y al menos 15 niños quedaron huérfanos. Si este contenido te parece valioso, por favor compártelo en tus redes y amplifica la información para que el mundo se entere de lo que ocurre en Venezuela.